¡Hola, hola! Yo soy Bad. En esta clase vamos a hacer un proyecto padrísimo y es un falso vitral. Falso porque los vitrales reales son una cosa maravillosa pero llevan un proceso impresionantemente hermoso, artesanal, artístico y lo hacen los maestros. ¿Por qué? Porque los cristales son cortados a mano, nacen del color que el artista quiere que sean, el emplomado también es hecho a mano, es la manera de pegar los cristales vayan. Nosotros lo que vamos a hacer es que con los materiales que conseguimos en las papelerías, por ejemplo, esta laca para vitral la compramos en Lumen, este delineador tipo emplomado también lo conseguimos en esta misma tienda y el cristal en cualquier vitrería. Entonces son materiales sencillos relativamente de conseguir, el acabado es muy bonito, espero que me acompañen a hacerlo, que lo disfruten y vamos a darle. Lo más importante primero es salir, salir a un lugar con mucha ventilación, me salí de esta terracita porque todos los aromas, gasecitos, emisiones que saca esta técnica son muy nocivos para la salud. Hay que comprar la mayor cantidad de colores posibles, en este caso compré rojo, amarillo, verde, azul, son lacas para vitral, para pintura sobre vidrio. Y el delineador vitral tipo emplomado color negro, también hay color plata, pero bueno, la verdad es que a mí me gustó el color negro. ¿Sobre qué superficie vamos a pintar? Sobre vidrio. Este cristalito lo compré en una vidrería, o sea, no fue tampoco difícil de conseguir y es tamaño carta, literalmente es del tamaño de una hoja carta. Lo siguiente es opcional, yo puedo hacer una plantilla, se me ocurre hacer una orquídea y no sé, tal vez algunas mariposas, la verdad es que hay que ir improvisando. Ustedes podrían dibujar directamente con el delineador de emplomado sobre el cristal e improvisar y hacer lo que ustedes quieran hacer, pero si se sienten más seguros también es bueno hacer una plantilla, entonces dibujan en una hoja lo que quieran hacer, le hacen las correcciones que ustedes deseen y después la ponen debajo de su cristal y siguen su patrón. Entonces vamos a improvisar algunas mariposillas, no sé, lo que ustedes quieran dibujar. Y terminamos nuestro boceto que va a ser nuestra guía para el emplomado. Ponemos nuestro cristal sobre nuestro dibujo y entonces empezamos a aplicar el delineador. Podemos borrar si no nos gusta, la verdad es que esto es más bien de calentamiento y un poco de práctica, porque a veces apretamos y sale mucho, otras veces apretamos y no sale nada, no se preocupen, pueden quitarlo, hay unos segundos de tiempo para poder corregir y le damos a todo nuestro dibujo, ¿sí? Y una vez que creamos que ya está listo nuestro delineado, podemos quitar nuestro patrón. Y así es como queda nuestro emplomado para que podamos ya poner el color en cada espacio. Yo les sugiero que utilicen cubrebocas, ahorita que estamos en cuarentena todos tenemos cubrebocas, y unas pipetas para poner el color. Y lo divertido es poner con la pipeta los colores donde queramos ponerlos. Nosotros escogemos, incluso se pueden mezclar entre sí en donde se encuentren. Yo quise unas mariposas amarillas, una azul con rojo y amarillo. Vaya, aquí es libertad creativa al 100%. Y es cuestión de colorear y colorear. Ponemos el color y nos ayudamos a mezclar con la pipeta. Realmente no necesitamos un pincel ni ningún otro instrumento. Podemos utilizar diferentes combinaciones. Por ejemplo, yo pongo transparente, después un poco de color uva con algo de azul y se crean unos violetas bastante bonitos. Pongo tal vez el transparente y después el azul para lograr un poco de matiz. El transparente con amarillo y después con rojo para lograr así un naranja. Quiero que los colores contrasten. La verdad es que es preferible poner un color que contraste junto a otro. Por decir, si tengo el blanco, quiero poner un color oscuro. Si tengo un color oscuro, quiero poner alrededor un color más claro. ¿Ok? De esa manera nuestro trabajo va a resaltar mucho más. Y así es como queda nuestro trabajo tipo vitral. La verdad es que luce mucho si le ponen una lamparita, si lo enmarcan y le ponen luces atrás, una pantallita de LED o unas velas. No sé. La verdad es que ustedes son muy creativos y pueden hacer lo que quieran. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos aquí en La que sigue.